La respuesta de Albert Rivera al ser preguntado por su relación con Malú El líder de Ciudadanos viajó a Málaga un día después de que saliese a la luz su amistad con la cantante madrileña. La relación de Albert Rivera con Malú se ha convertido esta semana en la comidilla de todos, incluso era mencionada en la propia presentación del libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, que tuvo lugar este jueves. Aunque la relación no está ni mucho menos confirmada, tampoco ha sido desmentida ni por su círculo más cercano ni por los propios protagonistas. Es innegable que la amistad entre ellos existe, cuentan con un círculo de amistades comunes, aunque habrá que esperar para conocer al detalle si esta relación es de tipo romántica. Tan solo 24 horas después de que la revista Semana hiciese a todos partícipes de la estrecha amistad que les unía, el propio Albert Rivera viajaba a Málaga para acudir a un acto que tenía programado, sin esperar que ese día todos los ojos iban a estar puestos en él por algo que no fuese el terreno político. A su regreso a la estación de Atocha de Madrid, el líder de Ciudadanos no pudo librarse de las preguntas incómodas sobre su posible romance con la artista madrileña, con la que se supone que pasó el día de San Valentín en su casa a las afueras de Madrid, además de acudir a varias fiestas con amigos juntos, entre ellas el cumpleaños del cantante Alejandro Sanz. Al escuchar el nombre de la artista a la salida del acto, Albert Rivera no pudo disimular una tímida pero picara sonrisa. Todo bien, muchas gracias, dijo al ser preguntado por Malú. Una posible relación que llegaría tan solo un mes y medio después de hacerse pública su ruptura con Beatriz Tajuelo, con la que llevaba cerca de cuatro años de relación. Tras sus palabras, Albert Rivera se dirigió hacia el coche que le esperaba a la salida de la estación, sin perder los papeles en ningún momento pese al gran foco mediático que tiene en estos momentos de precampaña. ¡Gracias!